Hola a todos, hoy tengo el placer de contar aquí para una nueva entrevista con Roberto Ruiz. Él es el presidente de ACA, de la Asociación de Ciencias Ambientales, y además es el coordinador del Área de Energía y Cambio Climático en el Instituto Superior de Medio Ambiente. Así que toda una personalidad que tenemos aquí. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y por sacar un ratito para atenderme. Muchas gracias a ti por invitarme, un placer estar aquí. Siempre me encanta contar con gente con perfiles así muy interesantes, y el tuyo me encantó desde el primer día que te vi, no sé si fue por LinkedIn o por ahí, tenía ganas ya de esta entrevista. Además aquí la gente que controla el sector del medio ambiente, que hoy está tan de moda últimamente, me encanta poder charlar con vosotros y seguir aprendiendo cosas nuevas, que yo siempre aprendo aquí en las entrevistas. Sí, sí, nada, muy interesante. Las que he podido ver, tengo unas cuantas todavía de tus entrevistas que las tengo guardadas, a ver cuándo lo saco un rato para verlas, pero las que he visto son muy interesantes. Muchas gracias, me alegro. Bueno, Roberto, tú eres licenciado en Ciencias Ambientales. Cuéntanos un poco acerca de las carreras en Salidas y por qué elegiste Ciencias Ambientales en vez de otras como pueden ser Biología u otras carreras en Ciné. Sí, pues, bueno, en mi caso la elección fue un poco por, bueno, me gustaban todos estos temas. Yo empecé la carrera en 2001, creo que fue, y en bachiller, bueno, di una asignatura que era Ciencias de la Tierra. Me encantó. Hasta ese momento no sabía muy bien lo que quería hacer y a raíz de eso vi que lo que más se parecía lo que estaba buscando era la carrera de Ciencias Ambientales. Me parecía un poco desde, en esa época en la que no tenía mucha idea tampoco de lo que se daba en la carrera y demás. Y luego, bueno, después de haber vivido la carrera, vamos, para mí fue un acierto. Me gustó mucho, seguramente me hubieran gustado otras carreras también como Biología, pero justo Ciencias Ambientales era una carrera que tenía un poco todo lo que estaba buscando, ¿no? Es una, digamos que Ciencias Ambientales es una carrera joven aquí en nuestro país, que empezó en los 90. Primero empezó como estudios propios en varias universidades, entre ellas Alcalá, que es donde hice yo la carrera. Y la idea de esta carrera surgió porque se veía que entre los profesionales del sector ambiental había muy buenos profesionales que controlaban mucho de cada uno de su materia, pero faltaba un poco, a veces, una visión global, ¿no? Del sector ambiental, al final es súper amplio el sector ambiental. Y la idea de la carrera era justamente eso, formar a gente, a profesionales que pudieran tener una visión más global de lo que se tenía hasta entonces. Entonces, es una carrera que tiene muchas salidas, pero que, claro, necesitas luego también el seguir formándote. Porque es una de las cosas que hay gente que lo ve como negativo en la carrera, de que te formas en muchas cosas, pero entonces, claro, no te puedes especializar mucho, mucho en ninguna de ellas. Entonces, muchas veces, a la mayoría de los que hemos hecho ambientales, nos toca luego, al acabar la carrera, especializarnos un poco más en alguna de las cuestiones que en las que luego queremos trabajar. Pero la visión que te da a mí me encanta, vamos. A mí me cambió completamente, vamos, la visión que tenía de todo esto. Sí, a mí me da esa sensación. Fue mi segunda opción. Yo tenía muy claro que quería hacer biología, pero bueno, si no me cogían, tenía pensado meterme en ambientales. Y la verdad es que siempre me gustó, pues eso, un poco la óptica que tenéis así, una visión de 360 grados, ¿no? Que muchas veces en biología, como también súper amplio, pues te centras mucho, sobre todo si metes en investigación, te centras en cosas súper concretas y a veces pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, me gusta esa capacidad que tenéis de integrar de distintas fuentes y de distintos ámbitos y darle una versión muy cohesionada, ¿no? Una visión conjunta, ¿no? De todo el tema medioambiental. Que a veces a los biólogos nos decamos un poco en lo nuestro y, por ejemplo, ahí nos falta un poco más de amplitud, ¿no? Entonces, me parece una carrera súper interesante. Sí, luego, la verdad es que luego también, según donde hagas la carrera, es verdad que ha cambiado un poco ahora con el grado, ha cambiado todo un poco en los últimos años, pero según donde hagas la carrera, te cambia mucho lo que das en la carrera, ¿no? Si seguramente en biología o en otras carreras no pase tanto como en ambientales. Hay facultades ambientales donde tocabas mucho más temas de, por ejemplo, ecología o, por ejemplo, en Alcalá se tocaba o se toca mucho la gestión de aguas, por ejemplo. En otras se tocan más temas de ingeniería. Dentro de que tocas todo, según donde hagas la carrera, están un poco más especializados en un sector o en otro. Yo creo que en biología también ocurre un poco así. De hecho, ahora mismo se estaban reuniendo el COOP y algunas instituciones como la Asociación Española de Estudiantes de Biología para intentar precisamente consensuar un poco todas las competencias que se adquieren en la carrera porque hay una enorme diferencia entre otras y otras. Pero bueno, yo creo también eso es parte del encanto. Al final, y como todo, yo, por ejemplo, de seguir formándose después de la carrera, a mí me parece no solo positivo, sino que es que a mí me encanta. Yo no puedo estarme quieto y siempre tengo que estar viendo cómo se lleva. Al final es que es algo, yo creo que obligatorio ya. En estos años se está avanzando tanto en todo. De hecho, yo, desde que acabé la carrera hasta ahora, han pasado poco más de 10 años y ha cambiado todo. Si no sigues formándote, se han cambiado las leyes, por supuesto, toda la legislación ambiental, que está avanzando mucho en estas décadas. Pero todo, la tecnología ha hecho que cambie todo. Entonces, es imprescindible, vamos, el seguir formándose año a año. O sea, ya, queramos o no, sea algo que nos guste o no, es algo que tenemos que asumir ya, vamos. De que el seguir formándonos a lo largo de toda nuestra vida profesional va a ser obligado, vamos. Evolucionar o extinguirse. Bueno, he comentado también que eres el presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales. ¿Nos puedes contar un poquito qué es esta asociación exactamente? ¿Cuáles son sus fines? Si solo incluye a gente de ciencias ambientales o si se corresponde con todo el sector, digamos, lo más amplio, ¿no? Sí, esa es una pregunta que nos hacen mucho. De que si solo es para ambientólogos. Claro, por el nombre de Asociación de Ciencias Ambientales puede parecer que es solo para ambientólogos. Además que hay muchas asociaciones de ambientólogos con un nombre parecido al nuestro, pero con los que no tenemos nada que ver en cuanto a entidad, vamos. Sí colaboramos con ellos, pero no tenemos nada que ver. Esto es así porque es la primera asociación que se creó en España de ambientólogos, digamos. La creó gente que estudió en Alcalá los primeros años de la carrera. Se creó en el 97. Y desde el primer momento quisieron abrirla a cualquier profesional que estuviera interesado en temas ambientales. O sea, no es solo de ambientólogos. Entonces, somos una entidad, digamos, una ONG de medioambiente que trabaja en intentar resolver problemas ambientales, intentar buscar soluciones a los diferentes problemas ambientales. Entonces, veíamos que era mucho más interesante el que hubiera cuantos más perfiles diferentes dentro de la organización mejor para no cerrarnos ninguna visión que pudiera ser interesante. Y entonces, hay un poco de todo. Es verdad que lo que más hay son ambientólogos. Pues, por poco más, cómo se formó. Incluso, ya te digo, por el nombre. Pero hay un poco de todo, vamos, en la organización. Además, los equipos multidisciplinares, yo no me canso de decirlo, para mí son lo mejor, ¿no? Porque al final te enriquecen, bebes de mucha fuente y se crean conexiones, sinergias y clics. De otra forma, si estás tú solo contigo mismo, con gente de tu sector, no vas a encontrar. Yo creo que es genial eso de la variedad de perfiles. Sí, es clave. Además, que la idea es intentar colaborar con cuanto más entidades, mejor también. O sea, ya no solo que dentro de ACA haya diversidad, sino que la mayoría de los proyectos, al final, los acabamos haciendo colaborando con alguna otra entidad. Justamente por eso. O sea, es que cuanto más visiones diferentes haya, casi mejor para estos temas. Pues lo que tú dices, que hay muchas veces que a ti no se te ocurre algo y de repente, pues eso, salta la idea gracias a una visión bastante diferente a la tuya. Así que sí, sí, no, en eso hay un poco de todo. Y los fines de la asociación, ya te digo, en los más de 20 años que llevamos trabajando, o que lleva, yo no llevo tantos en ACA, yo entré en el 2006, creo que fue, pues hemos intentado tocar casi todos los temas, casi todos los ámbitos. O sea, desde hemos hecho cosas en, muchas en materia de energía, por ejemplo, también en biodiversidad, residuos, un poco todo, todo el espectro del medio ambiente. En algunos más, en otros menos, pero hemos intentado trabajar en todos los ámbitos. Pues, bueno, desde proyectos muy pequeñitos a, bueno, proyectos bastante grandes para una entidad humilde y pequeña como la que somos, vamos. Somos al final una entidad bastante, con recursos bastante limitados, vamos, comparado con otras en el sector. Sí, sí, pero ya ves ahí 20 años que se dice pronto, ¿eh? Ya hay una experiencia, hay un background, como suelo decir, importante. Y has comentado eso, que has hecho, bueno, habéis hecho desde la asociación diversos proyectos, ¿no? En relación con otras empresas, con otras ONG, con otras asociaciones, ¿no? ¿Podrías contarnos algunos de ellos y, sobre todo, acabarnos conceptos así que últimamente se oyen mucho, como lo que es la pobreza energética, todo el tema de desarrollo rural, rehabilitación energética de edificios, cosas así, que parece que no suenan todos los días las noticias, pero que la gente no tenemos muy claro lo que es realmente. Sabemos que va por ahí por el tema de medio ambiente, sostenibilidad, pero a veces patinamos ahí un poco en los conceptos. Sí, pues, bueno, con el tema de la pobreza energética es seguramente con el tema que más hemos trabajado en la última década, básicamente. Es un concepto que cuando empezamos a trabajar en él, digamos que en España no se había estudiado prácticamente, había muy pocas referencias, prácticamente nadie sabía lo que era, aunque sí que en los países del norte de Europa se había estudiado bastante. Entonces, no sé si fue más o menos en el año 2007-2008, creo que era, que era el anterior presidente de ACA, Sergio Tirado, justamente salió de España a estudiar la pobreza energética. Entonces, aprovechamos todos los conocimientos que había tenido durante esos años para intentar hacer un primer estudio aquí en España de cómo estaba el tema de la pobreza energética. Digamos que es un... Bueno, ahora, por suerte, es un término que ya es bastante conocido. Yo creo que a todo el mundo le suena porque por una serie de circunstancias, bueno, ha ido saliendo... Ha sido uno de los temas que ha ido saliendo más en prensa en los últimos años y también se ha legislado incluso bastante ya para intentar solucionar este tema o por lo menos ir poniéndole parches, por lo menos, en algunos lados. Entonces, la pobreza energética, digamos que es cuando podríamos, digamos que definirla como que cuando en el hogar, por algunas cuestiones u otras, tienes problemas o no puedes pagar los servicios de la energía. Sobre todo, ligados a temas, por ejemplo, de calefacción o incluso de aire acondicionado en verano, por ejemplo, o para enfriar la casa en verano. Entonces, es un problema que, digamos, que tiene tres factores principales que son el tema de la renta familiar, los precios de la energía y el estado del edificio, la eficiencia energética del edificio. Entonces, durante todos estos años hemos intentado promover que se trabajen en intentar que esos tres factores vayan disminuyendo. Lo que más suele salir en prensa es el tema de... porque igual es lo más sencillo de ver y que nos toca a todos es el tema de la factura energética, los precios de la energía. Sin embargo, nosotros desde siempre hemos intentado destacar que posiblemente el mayor factor en el que habría que trabajar es contra la rehabilitación energética de edificios, porque es la única forma a medio y largo plazo de verdad si queremos acabar con la pobreza energética. Es un tema complicado, o sea, la mayoría, o sea, más de la mitad de la edificación que hay en España son edificios muy viejos, muy antiguos y tienen muy malos energéticamente y mucha de la gente que está en pobreza energética que son los que más necesitaría el poder rehabilitar esos edificios son los que menos recursos tienen para hacerlo. Entonces, es un problema complejo, pero bueno, se están empezando a aplicar soluciones por suerte y también yo creo que gracias a mucho trabajo de ACA y también de otras muchas entidades que se han ido sumando estos años a luchar contra este problema, pues cada vez se está legislando más e incluso ya, bueno, el año pasado se aprobó una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética, que esperemos que haya un gobierno ya por fin y que se pueda empezar a aplicar, pero vamos, son unos avances muy grandes que, bueno, hace 10 años eran casi impensables, vamos, en tema de pobreza energética. Luego hemos trabajado en otros muchos ámbitos, me has hablado de desarrollo rural, ahí sí que llevamos, la verdad, unos años en los que hemos hecho, hemos podido hacer menos cosas, pero es un, a mí es personalmente, es uno de los problemas que más me, o sea, que más me importa, vamos, que más me llama la atención y creo que en los que más hay que poner el foco, ¿no?, que se nos suele olvidar, vamos, el problema que hay en el medio rural, el que se necesitan pues inversiones, se necesita el repensar un poco el qué políticas queremos hacer en el medio rural, muchas veces el tener más apoyo, muchas acciones que se realizan allí y, bueno, hay temas como, como, bueno, los temas de la movilidad en el medio rural, el tema de la conexión a internet, por ejemplo, o sea, hay muchos, muchos temas que son, que no se están todavía tratando como se deberían en España, en el medio rural, vamos, y todo esto afecta pues a todo, vamos, a temas de cambio climático, a temas de biodiversidad, es un tema complejo y creo que es de los que deberíamos poner el foco más, o se debería poner más, sobre todo desde las administración pública, vamos. Sí, nosotros aquí en Extremadura, por ejemplo, que somos una comunidad muy rural y se nota un montón el problema de las limitaciones que tienen, el despoblamiento rural, los métodos de explotación de recursos que son muy anticuados, poco rentables, entonces, claro, todo eso al final lleva a un colapso del medio rural que además lo que sostiene la economía, bueno, aparte, bueno, una parte de la economía española, o sea. Sí, 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 al final de, o sea, la mayoría de los servicios ambientales están en el medio rural, vamos, y las, los que vivimos en las ciudades nos beneficiamos de eso, pero claro, es algo que es muy, son intangibles, que no se suelen tener en cuenta y en los que no se está trabajando tanto como es lo que se debería, vamos, de, en esos temas, por ejemplo, en el medio rural, en ACA, lo que sí que hemos hecho, bueno, en el medio rural, en, al final los parques nacionales están todos en medio rural, tenemos un voluntariado en, en parques desde el año 2002 y hemos hecho también alguna actuación de custodia del territorio, pues, algunas puntuales, no hemos hecho tantas como nos gustaría o no hemos podido dedicar tantos recursos como nos gustaría, pero creemos que es una herramienta muy interesante para trabajar también en el medio rural. Y el voluntariado, sí, el voluntariado es uno de los proyectos que más emblemáticos de ACA, digamos, porque, pues, por los años que lleva y bueno, porque fue uno de los primeros grandes proyectos que empezó en la asociación y lo que hacemos, bueno, ha ido cambiando un poco a lo largo del tiempo, pero, digamos, que lo que vamos es con voluntarios a varios parques de montaña, empezamos en Picos de Europa y en los últimos años hemos estado ya también en, en Aguastortes, en Sierra Nevada, en Sierra de Guadarrama, aquí un poco más cerca de, de Madrid y Castilla-La Mancha, o sea, y Castilla-León, perdón, y, y lo que hemos hecho es ir con voluntarios medir calidad de agua en ríos y también, digamos, que ligar eso con temas de estudio de cambio climático y cómo afecta en zonas de montaña. Un proyecto, sí, bastante, bueno, la verdad es una chulada. Yo tuve la suerte hace unos cuantos años de, de ir de monitor unas cuantas veces a Picos de Europa y, es una maravilla, el poder trabajar allí es, vamos, es un sueño. He sido enamorado de Picos de Europa y también he tenido oportunidad de trabajar allí cuando estaba en una consultora medioambiental y es una gozada que es una maravilla. Sí, 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 la verdad es que, joder, pocos sitios, ¿no?, mejores para, para trabajar. De hecho, yo creo que mucha de la gente que empieza carreras como ambientales, biología y demás, la empezamos soñando con que vamos a trabajar en, en algún sitio como ese en el futuro. O sea, que es difícil porque al final no hay puestos para tanta gente, ¿no?, pero... Se puede, se puede. Se puede, se puede. Sí, 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 por eso. Bueno, y ahora que has comentado todo lo que hacía en la asociación, seguro que hay mucha gente que está diciendo yo quiero participar, que vale un montón. ¿cómo pueden colaborar con la asociación? Sí, digamos que, bueno, los cauces más habituales es el tema hacerse socio, que creo que son 20 euros al año el hacerse socio de ACA y creo que 10 si eres menor de 25 años, o sea, que son cuotas muy pequeñas para este tipo de asociaciones o de ONGs y pues luego hay otras figuras de voluntarios, bueno, simplemente el escribirnos y ver si hay alguna cosa que podamos hacer en conjunto, bueno, en principio están abiertas todas las vías de con que se pongan en contacto con nosotros si nos encaja, si podamos hacer cosas de, vamos, nosotros en principio estamos abiertos, luego llegamos a donde llegamos, ¿no?, porque al final los recursos son los que son, pero pero vamos, encantados de poder colaborar con cuantas más cosas podamos mejor. Con el tema de voluntarios tenemos mucho mucho trabajo desde hace años, por ejemplo, en el CONAMA, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, también desde hace más, yo creo que más de 15 años seguramente, llevamos voluntarios al Congreso, o sea, en los últimos tres o cuatro congresos hemos llevado a más de 100 voluntarios, para cubrir todo el Congreso, bueno, para los que no conozcan CONAMA, es el, bueno, el Congreso Nacional de Medio Ambiente es el mayor evento que hay en estos temas en España, se hace una vez cada dos años en Madrid y en, nada, en apenas cuatro días de Congreso se realizan más de 100 actividades, todas muy punteras, con gente, con profesionales de sector ambiental, van más de mil profesionales y entonces, por un lado es genial porque es el punto de encuentro clave para, yo creo, del sector, no hay ninguno parecido de que puedas ver a tanta gente en poco tiempo, ver tantos proyectos interesantes en poco tiempo, incluso ponerte al día de, cómo está, pues temas de legislación, de lo que quieras, vamos, se habla un poco de todo, pero también es un evento que es un poco caos en el sentido de que es imposible el que, como te gusten muchos temas ambientales, el asistir a todos porque al final hay siete, ocho, a la vez, imaginaros la complejidad que tiene para la organización el cubrirle, vamos, informativamente y demás, entonces ahí es donde ayudamos con los voluntarios, pues unos 130, 140 voluntarios cada edición que van a todas las jornadas, a cada jornada van dos voluntarios, pues a cubrirlas haciendo resúmenes de las mismas, pudiendo hablar con los ponentes, como casi, bueno, como casi no, como parte de la organización y nada, yo creo que el voluntariado es una forma también muy buena de participar tanto con ACA como con otro tipo de entidades, al final sí, de asociaciones me refiero, al final en muchas de las asociaciones sin ánimo de lucro, si no llega a ser por esta ayuda de voluntarios, no podríamos hacer ni la mitad de las cosas que hacemos. Sí, sí, de acuerdo, realmente de acuerdo, y es verdad, por ejemplo, que es una oportunidad de trabajar en un evento de ese tipo, de voluntarios, o sea, tal vez un millón de puertas de hacer contactos, estar ya en sector y no tengo pendiente, tengo pendiente, para ver si para la siguiente con AMA me puedo escapar, el año pasado, ¿no? ¿Cuándo fue? O en el 2017 o el 2018. Sí, es los años pares, sí, el 2018 fue el último, siempre suele ser finales de noviembre, o sea, que el próximo con AMA será en, pues eso, supongo que finales de noviembre del año que viene, pero sin embargo, esta misma semana ya me he escrito desde con AMA diciendo que el con AMA empieza ya, porque una de las cosas que tiene muy interesante es el congreso, es que no es un congreso al uso donde tú, digamos que participas solo los días del congreso, sino que desde ya empiezan a trabajar en el congreso del año que viene, entonces van a abrir la participación para que la gente pueda sugerir temas, los que trataran en el próximo congreso y se crean grupos de trabajo que durante un año van a estar trabajando para ver qué es lo que se habla en el congreso, o sea, digamos que muchas de las actividades no es la propia organización la que los, la que decide de lo que se va a hablar en esa jornada y los puntos del día y demás, sino que son un grupo de 10, 15, 20 expertos, bueno, incluso hay grupos otros grupos que tienen hasta más, hasta 50, que son los que deciden cada uno en su ámbito que es lo más interesante a tratar en el congreso. O sea que, sí, 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 o sea que realmente el con AMA del año que viene empieza prácticamente ya, vamos. Bueno, pondremos los links y todo de ACA y de todas estas cosillas al final del post para que la gente que tenga interés vaya viendo y vaya pensando si quiere participar o no o cómo quiere colaborar. Sí. Bueno, Roberto, tú al final, y ya lo estamos viendo, eres un referente en temas de medio ambiente, o sea, estás metido en todos estos barullos y tal y nos gustaría que comentases un poquito cómo ven las salidas en el sector del medio ambiente, las salidas laborales para los biólogos en particular y bueno, para gente de las ciencias, de la vida en general, ¿no? Porque ya que estás muy metido en esos temas y estás en contacto con muchísimos profesionales, me gustaría que tomases ahí un poco el pulso al sector y nos contases qué es lo que ves. Sí, bueno, tanto como referente no me veo, pero sí que es verdad que he tenido la suerte de, pues, por las diversas cosas que he ido haciendo, el estar en contacto directo con muchos profesionales del sector durante muchos años y de ámbitos bastante diferentes, tanto de temas de biodiversidad como energía, residuos, entonces, en la mayoría de ellos yo creo que dentro de, bueno, hemos vivido unos años de crisis, al sector ambiental le ha afectado mucho, seguramente que más que a otros, pero yo soy optimista cara al futuro, al final todas las políticas ambientales que marca la Unión Europea o desde los acuerdos de París van en la dirección de que cada vez nos tenemos que poner más las pilas en temas ambientales y en algunos de ellos ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en materia de energía, renovables, eficiencia energética, por ejemplo, en renovables ha estado muy parado el tema estos años, ha sido, bueno, además que parado artificialmente, digamos, porque era por temas políticos cuando todo el mundo se ha visto que ha ido creciendo y sin embargo ha sido cambiar un poco la legislación en temas de autoconsumo y ya está, bueno, ya ha despegado otra vez, vamos, el tema de las renovables. con tema de eficiencia cada vez se está teniendo más en cuenta de rehabilitación energética de edificios, en otros ámbitos, el ámbito de los residuos, gestión de residuos, genera muchos puestos de trabajo, es muy importante y en España todavía tenemos mucho trabajo en esta materia por ponernos al día, pues, hay muchos también, por ejemplo, de salidas profesionales relacionadas con, por ejemplo, con la carrera ambiental que hablábamos antes, mucha de la gente ambiental acaba trabajando en temas de consultoría, por ejemplo, con sistemas de gestión ambiental y otro tipo de consultorías como las ligadas a evaluación de impacto ambiental, trabajando con herramientas como los GIS, herramientas más novedosas como drones y todo lo que viene, por ejemplo, se habla mucho ahora de blockchain incluso para medioambientes, hay mucho movimiento, nos va a tocar, lo que te digo, seguir formándonos mucho, al final cambia mucho y la tecnología va muy ligada a los temas ambientales, pero yo creo que va a haber muchas salidas profesionales en todos estos ámbitos, por ejemplo, el de la movilidad sostenible es otro de los ámbitos claros de que por fin digamos que está, es uno de los temas de los que más se está hablando y más se está empezando a intentar cambiar el modelo que tenemos en muchas de las ciudades españolas, yo creo que hay bastantes salidas profesionales que van a requerir muchos profesionales del sector ambiental, también las relacionadas con biodiversidad. fantástico, es bueno escuchar esa versión positiva que a veces tenemos aquí en España ese victimismo y ese pesimismo de que aquí no se puede hacer nada, es decir, que hay trabajo, hay que buscarlo y hay que saber y valer para ello, pero que sí que hay salidas y en el sector, un sector que además a mucha gente de Ciencias de la Vida en general nos apasiona que es el medio ambiente, pues es bueno que cada vez esté más enáugeno y se le esté prestando más atención, no solo a nivel mediático, sino a nivel real, sobre el tren. Yo creo que es un mensaje esperanzador el que nos das. Sí, está claro que hay cosas que no hemos hecho bien, que no estamos haciendo bien y ya te digo que los años de crisis han afectado mucho dentro del sector ambiental, por ejemplo, el sector es como el de la educación ambiental, por ejemplo, ha sufrido mucho estos años, es un sector que es súper importante también, por ejemplo, el dotarle de recursos para ayudar justamente a que vaya mejor toda esta transición ecológica, pero yo creo que es algo, no sé, en cada encuesta que sale preguntando a la población sobre temas ambientales cada vez más, por lo menos en las encuestas, te dicen que están concienciados con estos temas, entonces, si está eso por un lado, por otro lado están, digamos, que los compromisos que hemos adquirido a nivel internacional, yo creo que el futuro tiene que tener cada vez más peso todos estos temas ambientales, bueno. Yo creo que se vienen cosas interesantes, como tú has comentado también, esa mezcla de tecnología y medio ambiente es súper interesante a mí que el tema de las nuevas tecnologías y tal, me explica, es que lo que se viene a mí se me antoja que va a ser una pasada. Sí, 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 yo por ejemplo lo que te comentaba de blockchain, hablando con un, con un amigo en verano que es el, Daniel Ortiz que es doctor, bueno, es ambientólogo, está trabajando en temas de cambio climático en Copenhague y, bueno, realmente en Copenhague y por todo el mundo y habla de las cosas que se pueden hacer con blockchain ligadas a la agricultura sostenible y bajan carbono y demás y hay un campo enorme ahí de nuevas, eso, de con nueva tecnología el poder mejorar mucho en que haya menos huella de carbono, no sé, muchos proyectos muy interesantes que van a venir en el futuro. Además, todo por explorar, que es todo nuevo, son cosas que hace unos años ni nos lo planteábamos. Sí, yo muchos de los, ya no solo de los términos que oye, sino de proyectos que he realizado estos años son de cosas que no había oído hablar en la carrera, vamos, ni siquiera, por ejemplo, custodia del territorio que sí que ya lleva más años, yo cuando di la carrera no era algo conocido y ahora es, pues bueno, durante, hay muchas entidades que están trabajando en España en estos temas. Bueno, y la gente, porque claro, la gente dice, bueno, si yo quiero trabajar en el sector ambiental, bueno, hago biología, hago ambientales, hago una carrera de este tipo, pero luego, ¿cuál crees tú que es el itinerario más adecuado para intentar entrar con, digamos, con garantías en el sector laboral del medio ambiente? Claro, lo que comentábamos antes es que el sector ambiental es muy, muy amplio. Si, por ejemplo, tomamos como referencia el CONAMA del que hablábamos, en el CONAMA participan unas 8.000 personas cada año, o sea, bueno, cada dos años, cada evento, y más de 1.000 de ellos son, bueno, más de 1.000 trabajan, o sea, participan directamente en los grupos de trabajo o como componentes. Si te pusieras a mirar cada uno de ellos la formación que tiene, o sea, hay mucha diversidad, o sea, la mayoría, la gran mayoría viene de carreras de ciencias, pues como puede ser biología, ambientales, también todas las ingenierías, por ejemplo, tienen mucha relación con el tema de la energía y la eficiencia energética, entonces depende mucho dentro del sector ambiental dónde quieras, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si quieres, si te, quieres trabajar más en ámbitos de energía, cambio climático, más de biodiversidad, más de gestión de residuos, depende un poco, pero vamos, yo creo que, que sobre todo es, la base sería una carrera de ciencias y luego continuar formándote ya más específicamente en lo que quieras trabajar, vamos. Y además, no hay un mismo camino, sino que existen un montón de rutas por las que puedes llegar al mismo sitio. Exacto, incluso, es más, diría que con las nuevas tecnologías he visto muchos proyectos muy, muy interesantes, sobre todo ligados también más a, o con una parte importante de temas de comunicación, el que es simplemente el conocer nuevas tecnologías, como por ejemplo en estas décadas ha sido el uso del smartphone y demás, canales como YouTube, como el que tienes tú, y el atreverse a usarlas como no los está usando otra gente, o sea, el innovar con herramientas que ya tenemos y aplicarlas al medio ambiente, o sea, es que hay muchos caminos para trabajar ahora ya en cualquier cosa, vamos. Sí, lo importante es explorarlo y lanzarse, no perder un poco el miedo y ir un poco a lo que queremos, que siempre parece que aquí tenemos, es verdad que estamos en medio de una crisis todavía, que la cosa está complicada, pero bueno, que hay opciones y hay muchas, que realmente estamos quizás en uno de los mejores momentos para trabajar en medio ambiente en décadas, o sea, que tenemos que ser un poquito optimistas, aunque el camino no sea fácil, pero está ahí y se puede recorrer. Sí, bueno, yo, bueno, como estoy trabajando, digamos, en el día a día, estoy en el ISM, en el Instituto Superior del Medio Ambiente y al final, claro, ves, tenemos miles de alumnos al año de muchas carreras muy diferentes, ves que hay muchos de los temas que cada vez llaman más la atención, por ejemplo, los relacionados con huella de carbono, análisis de ciclo de vida, al final yo creo que es un ámbito que se está moviendo mucho y que la gente sabe que nos tenemos que poner las pilas, vamos, en todo esto. Sí, el tema de los ciclos de vida y la suficiencia programada, ahí hay mucha tela que cortar. Bueno, aprovechando que has comentado que trabajas en el ISM, en el Instituto Superior del Medio Ambiente, ahí tú eres el coordinador del área de energía y cambio climático, como ya comentamos en la presentación. ¿Cómo ves tú el tema de la gestión energética que se hace en nuestro país? Ya nos has comentado que hace unos años, por ejemplo, con el tema de renovables hay un parón, el famoso impuesto del sol y muchas trabas políticas al autoconsumo, pero ¿cómo ves ahora, no solo en cuanto a renovables, sino energía en general y hay un montón de fuentes? ¿Cómo ves tú el tema de la gestión que está haciendo en España? Sí, bueno, por un lado, bueno, para que os hagáis una idea de cómo veíamos incluso el tema de las renovables y demás, digamos desde hace años trabajando en un máster de energías renovables y eficiencia energética y realmente hasta este año no lo hemos lanzado con la Universidad Nebrija, éramos la primera edición en octubre, pero es un proyecto que teníamos en mente desde hace años, pero que veíamos que con la legislación que había, o sea, no merecía la pena lanzarlo en ese momento porque realmente estaban frenando la progresión de las renovables y el nicho para muchos profesionales del sector, ¿no? Y ahora, sin embargo, todo eso ha cambiado en cuanto a temas renovables. Está claro que hay que trabajar mucho más, por ejemplo, en temas de eficiencia, que lo comentaba también antes un poco en relación a los temas de pobreza energética. Yo creo que es uno de los grandes temas que hay que tratar en los próximos años, el tema de la rehabilitación energética de edificios. O sea, hay bastantes planes desde las distintas administraciones de ayudar a la rehabilitación de edificios, pero es que va a hacer falta mucho dinero, una apuesta grande para ir mejorando mucho ese sector que nos afecta mucho, vamos, además en toda España, porque aunque hay diferentes climas, tanto en la península como en Canarias y demás, pero al final este problema lo tenemos en todos los lados. Es un poco diferente en unos sitios que en otros por las construcciones, pero al final la mayoría necesita una mejora de la eficiencia energética. Pero eso, cada vez se está poniendo más empeño en estos temas y dentro de la energía consideraría el de la movilidad, como he dicho antes, que es otro de los que yo creo que cada vez se están haciendo las cosas mejor. Aquí falta un poco igual un impulso mayor a nivel estatal que apueste por ayudar a los ayuntamientos, pero hay ayuntamientos o hay ciudades en España que lo están haciendo muy bien. digamos que el espejo en el que se suele mirar casi para todos los temas ambientales y para el de movilidad es uno de ellos es Vitoria. En Vitoria-Gastei la mayoría de temas ambientales lo están haciendo, bueno, son una referencia desde hace décadas y en movilidad llevan trabajando eso, décadas súper bien. es uno de los sitios que si vas a ser concejal en materia de medioambiente debería ser obligatorio visitar Vitoria y conocer la experiencia. Es verdad que es una ciudad más pequeña que hay veces que igual eso mismo no se puede trasladar a ciudades como Madrid y Barcelona pero han hecho cosas muy buenas y muy interesantes la ciudadanía está encantada lo tiene ya digamos que metido lo tiene muy dentro la gente ya estos temas de movilidad y pues desde temas de que se mueven un montón en bici siendo uno de los sitios por ejemplo donde el clima es más desfavorable que muchas otras ciudades españolas por ejemplo también hace unos años cambiaron toda la movilidad de los autobuses casi de un día para otro o sea llevaban meses planificándolo está claro pero el cambio lo hicieron de un día para otro y no pasó absolutamente nada cambiaron prácticamente las rutas de todas las líneas porque vieron que eran menos eficientes que otra que otra forma que habían visto de moverse pues en estos ámbitos al final van muy ligados a la energía o sea todo lo que lo que hagamos bien en movilidad va a ser ahorrar energía y va a ser clave vamos tenemos digamos que en España durante muchos años hemos tenido digamos que uno de los temas en los que más orgulloso nos sentimos es del turismo el dinero que deja el turismo durante muchos años prácticamente el mismo dinero que deja el turismo en España se ha ido en importar energía y sobre todo para movernos sobre todo petróleo en gran parte para movernos entonces es uno de los campos que hay que trabajar sí o sí va a ser bueno no solo para el medio ambiente sino también para la economía sí sí además que eso que muchas veces invertir en sostenibilidad luego revierte la economía positivamente o sea que además por ejemplo España en temas de renovables podría ser una potencia si se desarrolla todo bien tenemos sol tenemos viento tenemos mucha agua hay de todo o sea podemos hacer bueno infraestructura sí sí además que tenemos que tenemos además empresas punteras vamos en el sector o sea yo creo que que a nada que se apueste otra vez bien por el sector podemos recuperar igual no llegar igual como hace 10 años que si queramos una potencia la primera la segunda tercera potencia tanto en eólica como en fotovoltaica pero sí ser uno de los países que mejor trabaja en esas energías bueno y también hemos estado hablando de huella de carbono hemos estado hablando de de eficiencia en transporte eficiencia energética gasto energético y todo eso se relaciona mucho con el clima que también has comentado y en el famoso cambio climático que tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina ¿crees que se están tomando medidas suficientes tanto a nivel nacional como internacional? ¿cómo ves tú el tema de las medidas que se están tomando? porque sí se habla mucho de los famosos dos grados que hay que que está de límite para subir y que ya hemos ya un grado y pico pero ¿qué se está haciendo realmente sobre el terreno que me están tomando o qué se podría hacer? Sí es bueno está claro que fue un hito los acuerdos de París aunque ya los propios acuerdos de París eran insuficientes para llegar a los objetivos que se pedían pero bueno yo creo que era un paso muy importante además que en su día firmaron prácticamente todos los países del mundo pero pero es verdad que que luego el cumplimiento no ha sido o no está siendo el mismo por parte de unos países y de otros con el agravante de pues de Trump en Estados Unidos ahora de Bolsonaro en Brasil que pues no no ayuda nada pero yo aparte de esto yo creo que la Unión Europea aquí sí que tendríamos que que coger la bandera de la lucha contra el cambio climático y y bueno y hacer todo lo que se pueda de hecho alguno de los países sí que lo está haciendo vamos hay unos mejor otros peor en España ya hemos dicho que estos años se ha hecho poco pero yo creo que cada vez más por ejemplo en estas elecciones en estas últimas elecciones que ha habido en la campaña electoral que parece no sé yo si vamos a tener otra pronto pero ha sido para mí sin duda la campaña donde más se ha hablado de estos temas que ya es un avance o sea porque antes estos temas no existían y en las campañas electorales y ahora tanto digamos que en las elecciones generales como en las de muchos ayuntamientos y como en las autónomas estos temas se han puesto sobre la mesa o sea yo creo que es un avance importante o sea no estamos haciendo tanto como deberíamos pero yo creo que vamos en camino de empezar a hacerlo y por el contrario también ha pasado justamente lo contrario desde estas elecciones tenemos ya un partido negacionista que antes no teníamos ninguno entonces en fin yo quiero ser positivo y eso y quedarme con que cada vez se está hablando más de estos temas y que y espero de que que vamos que se empiece a hacer mucho en temas de cambio climático además se está hablando mucho de mitigación que es clave digamos en la lucha contra el cambio climático no llegar a esos dos grados que va a ser difícil no llegar pero muchas veces también se olvida hablar de adaptación ya está claro que el cambio climático nos va a afectar y nos está afectando y necesitamos trabajar mucho en adaptación sobre todo en las ciudades adaptarnos ya a este a este nuevo clima vamos y ahí creo que falta también bastante trabajo en pues trabajar en eso sobre todo en algunas administraciones posiblemente en locales muchas y en muchos ayuntamientos no hay no se ha trabajado todavía o no se piensa todavía en temas de adaptación cuando cuando es que ya está aquí vamos se está notando mucho mucho el cambio climático sí sí yo creo que es fundamental porque sí es verdad que tenemos que hacer todo lo posible por ralentizarlo al menos si no somos capaces de tenerlo pero tarde o temprano van a ser los efectos van a ser cada vez más fuertes entonces habrá que tomar medidas para no ya no para intentar mitigarlos sino bueno por adaptarse o sea va a haber cambios y están aquí tendremos que aprender a asumirlos y a aprovecharlo en la medida que podamos exacto sí ahora también saltando también ahora volvemos al mundo de las redes sociales donde tú eres una persona muy activa y además muy crítica metes mucha caña no te muerdes la lengua y además tienes experiencia como community manager en diversas entidades relacionadas con el medio ambiente o sea que tú aquí no eres precisamente un recién llegado tú crees que las redes sociales pueden ayudarnos en temas como la educación y la comunicación ambiental que hemos hablado antes que es tan importante y tú crees que las usamos correctamente a nivel profesional para intentar llegar al mayor público posible porque obviamente las redes sociales son una herramienta muy buena pero también hay mucho ruido ahí somos capaces de manejarlas en condiciones no te digo solo a nivel institucional sino bueno pues mucha gente hay muchos divulgadores en internet y mucha gente que intenta hacer llegar ese mensaje ¿cuál es la mejor forma un poco de movernos en las redes donde tienes experiencia? Sí la verdad es que a la primera pregunta digo que sí que estoy convencido de que tiene que ser una herramienta muy buena tanto para ayudarnos en la educación ambiental como en la comunicación de hecho hay una anécdota que contaba Benino Varillas que bueno Benino Varillas es uno de los más destacados periodistas ambientales que hemos tenido en España y que entre otras cosas ha hecho o hizo hace unos años una biografía de Félix Rodríguez de la Fuente en la que tuvo acceso a miles de horas de voz de los programas de radio de Félix y una de las anécdotas que contaba dice es que hace ya 40 y pico años en uno de los programas Félix hablaba de que si alguna vez llegábamos a él no veía cómo que en esa época no existía ni internet ya no digamos las redes sociales como las conocemos ahora que si de alguna forma llegábamos a poder comunicarnos como especie pues de manera instantánea y acumular todos los conocimientos que eso sería la herramienta clave digamos que salvaría la naturaleza seguramente estamos descubriendo que no va a llegar a tanto y que también tiene su forma mala pero yo creo que es muy 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 positivo el tener herramientas como las redes sociales luego cada una de ellas tiene su forma de usarse también va cambiando a lo largo del tiempo tanto la red social en sí como la forma en la que los usamos por ejemplo Twitter ha cambiado completamente de cuando yo entré en 2010 por ejemplo y en esos años era completamente distinto a cómo se usa ahora en estos años y en el tono sobre todo por ejemplo era una red que digamos que transmitía muy buen rollo digamos muy colaborativa y ahora para muchas cosas es lo contrario es prácticamente la idea buscar bronca a mucha gente a las redes sociales con la figura de los trolls de internet es de gente que va a intentar pues eso que haya bronca que no se formen debates de calidad y demás pero pero bueno yo creo que hay casos muy 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 interesantes hay gente buenísima comunicando en redes sociales en cualquiera de ellos puedes buscar y encontrar casos de gente o sea vamos yo a muchos tuiteros o youtubers le sigo mucho más ya que que a medios de comunicación tradicionales porque son muy buenos comunicando es verdad que lo que comentabas de que de que las redes se generan mucho ruido pero si las sabemos utilizar bien nos tienen que servir justamente para lo contrario o sea por ejemplo una red como twitter a mi twitter me parece para temas de informar de información de informarte sobre todo de cosas que pasan que están pasando ahora mismo no hay nada en internet parecido o sea que te puedes informar tan al segundo de 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 estos temas incluso pudiendo leer a gente que de verdad sabe de esto entonces en twitter seguramente sea de las redes que más ruido haya pero puedes filtrar ¿no? o sea es lo que para lo que te tiene que servir para eso es verdad que hay que dedicarle tiempo pero al final tú eliges lo que ves en twitter igual que en la mayoría de redes sociales o sea tienes que que ver qué perfiles realmente te dan confianza en cada uno de los temas seguramente si ese perfil que te da confianza pues por ejemplo tiene listas seguramente la gente que esté en esas listas también sean perfiles bastante interesantes y bueno todo esto nos tiene que servir para 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 que nos sirva de justamente eso de filtro y que nos llegue información la información que queremos a cada uno de nosotros cuando empecé en 2010 tuve la suerte de o sea yo la verdad es que hasta hasta el 2009 no tenía ninguna red social yo creo que era de mis el fui casi el último de mis amigos en abrirme de facebook por ejemplo porque no le veía bueno el sentido más que buscar pues amigos y demás sin embargo tratando usando las redes sociales de manera profesional te abrió un mundo nuevo vamos yo creo que en los últimos años contacta más gente conmigo para pues para muy diversos temas pero relacionados todos con temas profesionales por redes sociales que por el correo o sea es algo al final es mucho más sencillo o sea estás a un clic de distancia de casi cualquier persona esto antes por ejemplo para el sector ambiental era impensable el poder hablar con con la ministra mismamente con la ministra del medio ambiente o con cualquier director de una empresa que trabaja en el sector facilita mucho todos estos temas también en las redes si a mí me encantan yo mi experiencia desde que tengo blog ha sido fantástica yo empecé también tardíamente en Facebook enseguida me pasé también a Twitter porque me encantaba el estilo de Twitter además tenía mucho menos ruido que Facebook ahora me vas a entender que sea Facebook que ha dado un poco Twitter pero bueno al final una red es tan útil como la gente a la que sigues entonces si tú eres capaz de al menos como receptor que yo por ejemplo yo antes me he trabado bueno yo ahora también sigo siendo Twitter la que más uso también uso mucho Instagram bueno que al final yo me informo ya hace mucho tiempo que no cojo un periódico prácticamente me informo de todo por Twitter por redes sociales y tal algunos blogs que sigo y no me pierdo prácticamente nada y creo que es una herramienta muy poderosa y no solo para consumir información sino también para por supuesto para emitirla no hay barreras no hay ganas ni de espacio ni de tiempo ni de nada o sea puedes hablar con gente en cualquier sitio como te comentas a un clic y bueno eso también unas posibilidades de interacción y de llegar a gente y de conocer a personas que la vida vencería que puedes hablar y creo que es fantástico mi experiencia siempre es súper positiva te encuentras de todo como siempre pero bueno el 99% de las veces es súper positiva sí en relación a esto que también tuve la suerte de que cuando yo entré en las redes sociales justamente se estaba creando un grupo de trabajo de Conama sobre redes sociales y medio ambiente entonces pues esto sería fue en 2010 y gracias a eso por ejemplo conocí a mucha gente pues con la que con la que ahora son pues he trabajado he hecho proyectos y seguimos ahí trabajando vamos en el grupo de trabajo de cada dos años hacemos un un pequeño informe que presentamos en el congreso intentando aprender entre todos cada uno de nosotros de pues de que está funcionando bien o mal en redes sociales por ejemplo en el grupo o por el grupo han pasado pues está ahí agua bueno estamos desde aquí desde el ISM por ejemplo están community manager de Greenpeace de otras entidades como Ecoembes Ecovidrio ha pasado gente del ministerio o sea un poco de todo de gente de empresa de ONGs y de administración pública todos viendo qué es lo que están funcionando o no en las diferentes redes sociales y pues eso la verdad es que tuve la suerte de poder formar parte de ese grupo de coordinarlo con Clemente Álvarez los primeros años y y ha sido una maravilla el poder aprender ahí con ellos y ahora ya eso bueno lo comentabas Instagram Instagram todavía es una de mis de las redes a las que todavía no consigo dar con el con el punto si me gusta adentro pero no participo tanto como me gustaría pero es una red por ejemplo para la gente más joven es una red de las que más utilizan vamos y para el sector ambiental estoy seguro que hay muchas entidades que ya lo están aprovechando mucho o por ejemplo Youtube Youtube hay canales que son una maravilla además de del tuyo por ejemplo en educación ambiental destacaría en potiambienturas por ejemplo un educador ambiental cantabro que hace unos vídeos que te quedas alucinado vamos de de lo bien que lo trabaja lo que se le ocurra un montón de canales de ese estilo y luego ya bueno incluso yéndote del sector ambiental yo por ejemplo hay algunos canales como hay un canal que se llama Derivando que es de un matemático yo de matemáticas lo llevo fatal y aún así no puedo perderme ni un vídeo de lo bien que lo hace o sea tenemos una herramienta muy 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 poderosa para la gente del sector ambiental así que desde aquí llamaría si a alguno le gusta el tema de vídeo pues que es una oportunidad muy muy grande el poder utilizar una herramienta como Youtube si además es que cuando hay alguien entusiasta que disfruta y que vive lo que cuenta se te termina pegando lo que tú cuentas con este matemático cuando alguien te habla de algo así con pasión y precisamente el vídeo te ayuda mucho a conectar con la persona porque te ves cara a cara no es lo mismo que leer un tuit o que leer un mensaje con una fotito o un post entonces eso es un contacto mucho más intenso y es una herramienta ahí súper potente yo también quiero dar un poquito más de caña al vídeo pero todavía no veo cómo pero sí nos pondré es una de las redes más complicadas al final es de las que más tiempo necesitas incluso más tecnología pero ojo a mí me parece alucinante las cosas que se hacen ya en Youtube y de hecho digamos que toda la gente desde hace ya bastantes años la gente que entiende mucho de estos temas todos te dicen que el futuro es el vídeo o sea que cada año va a haber más porcentaje de vídeo con respecto al contenido que hemos leído vamos bueno y pues si fuera poco todo esto que hace el ISM RACA las redes sociales también formas parte del consejo asesor por la transición ecológica de la economía ¿en qué consiste este consejo asesor y cuál es tu papel allí? y también me gustaría preguntarte siempre cuando conozco a alguien que trabaja con políticos o los temas de los políticos que tenemos ¿cómo es el trabajar con ellos? y si se consigue involucrarles en temas relacionados con el medio ambiente porque muchas veces la visión que tienen los políticos no tiene nada que ver con la visión que podemos tener la gente que estamos metidas en este mundillo ¿no? Sí pues nada esto es un consejo que se creó hace unos dos años o más o menos un año antes de que empezara a gobernar el PSOE que lo creó justamente el PSOE buscando gente que no fuera directamente gente del partido sino expertos en temas ambientales que hicieran una serie de informes se reunieran con ellos y para aconsejarles pues de temas de energía medio rural movilidad ciudades sostenibles un poco de todo ¿no? y bueno tuve la suerte de poder participar con ellos y la verdad es que fue una experiencia espectacular es un consejo que dirigía Teresa Rivera y que la verdad es que me sorprendió muy gratamente como se involucró prácticamente toda la junta la ejecutiva del PSOE porque no solo la gente digamos que tenía relación con medio ambiente asistía a las reuniones sino que acabaron asistiendo muchos gran parte de la ejecutiva a escuchar simplemente lo que venía a decir por los expertos que estaban allí la verdad es que el trabajar con políticos claro es muy diferente de unos políticos a otros hay políticos que tienen muy muy interiorizados los temas ambientales por suerte cada vez hay más dentro de que seguramente haya muchos menos de los que deberían todavía pero cada vez hay más y claro cuando te mueras con un político así es una maravilla vamos de hecho la experiencia que tengo yo de trabajar con el consejo asesor ya les conocía pues de de otras haber trabajado con ellos otras veces y de colaborar en otras cosas pero el equipo que tiene de medio ambiente el SOE ahora mismo luego podrá hacerlo luego mejor o peor o podrá estar de acuerdo con ellos o no en algunas cosas u otras pero tiene un equipazo y todos lo tienen muy 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 interiorizado en el tema de medio ambiente Teresa Rivera Cristina Narbona Hugo Morán el secretario de Estado de Medio Ambiente Álvaro Abril es el jefe de gabinete de la ministra por ejemplo Beatriz Corredor que fue es ministra de vivienda o sea ha sido la verdad que muy muy fácil y muy grato trabajar con ellos vamos ver que de verdad lo tienen interiorizado por ejemplo con ACA tenemos la experiencia de durante bueno desde que se creó ACA en muchos de los temas nos hemos reunido con todos los partidos políticos y encuentras un poco de todo o sea por ejemplo con pobreza energética con temas de pobreza energética nos hemos reunido prácticamente con bueno prácticamente no con todos los partidos bueno salvo con con los últimos que han llegado también porque porque bueno igual tampoco ha habido ocasión pero vamos no creo que esos temas les interesan mucho pero pero es verdad que digamos que por ejemplo la visión que tenemos de ACA es que cuanto más con más partidos nos podamos reunir mejor contarles la experiencia que tenemos en estos temas y y eso hay muchas veces que te sorprendes para bien y para mal con todos los partidos claro depende mucho de las personas ¿no? al final y y esto a nivel estatal luego ya cuando trabajas con ayuntamientos y demás importa seguramente algo menos ir con lo político te encuentras gente muy receptiva a veces y otra al contrario hemos tenido todos los casos vamos y eso cuando encuentras gente que de verdad cree en estos temas es una maravilla porque se pueden hacer un montón de cosas de proyectos chulos y demás por ejemplo como como anécdota eh os contaré que una una de las eh primeras reuniones que tuvimos en temas de pobreza energética eh fue con con eh un diputado del PSOE que acababa de entrar en el Congreso de los Diputados sustituyendo a a Narbona y era un tal Pedro Sánchez entonces eh por ejemplo eh con Pedro hemos tenido la oportunidad de que ya nos conocía de cuando era diputado de hecho presentó una moción de en el Congreso de con temas de pobreza energética en su día y por ejemplo sabemos que ha ido siguiendo toda la trayectoria de cada vez que sacábamos un estudio sabíamos que pues que se lo leía además eh pues bueno ese por lo menos sabes que en estos temas está por lo menos lo conoce luego ya cada uno podrá pensar su que lo hace mejor o peor pero pero vamos que yo creo que es lo mínimo que los políticos se interesen en todos estos temas me alegra me alegra que lo cuentes así porque mi sensación precisamente es que sí que cada vez parece que hay como un mayor sensibilidad política hacia temas de medio ambiente entonces me alegra que tú que has trabajado con ellos me lo puedas confirmar porque bueno eso trae un pequeño rayo de esperanza a pesar de esta situación y esta falta de entendimiento que tenemos últimamente para contar un gobierno pero bueno parece que por lo menos hay esperanza porque la gente está ya más conscienciada y es importante que la gente que vaya a regir los destinos de un país pues que tengan interés un poco en estos temas del medio ambiente porque además el medio ambiente es algo que nos implica a todos así que me gustaría que también desde tu posición conoces así este sector así tiene esa visión general de ambientólogo esa visión 360 que nos comentase según tu opinión profesional o al menos nos sugirieses una manera aunque sea solo una la que tú consideres más importante en la que podemos construir cada uno de nosotros y aquí ahora aunque sea un granito de arena pero bueno granito, granito se hace granero entonces que podamos construir ahora nosotros desde ya con la conservación la sostenibilidad la empleada del medio ambiente etc. cosa concretiva una cosita simplemente Sí digamos que en esto hay una frase que me gusta mucho que dice mucho un compañero Alberto Navarro que es una de las personas que más sabe en España de los temas de custodia del territorio y demás y siempre que le preguntan de estas cosas dice que tenemos una responsabilidad compartida pero diferenciada entre los ciudadanos administración y empresa o sea que realmente todos tenemos una responsabilidad que es cierto que no es la misma responsabilidad que tienen las empresas o las administraciones por la capacidad que tienen pero es verdad que es importante que sepamos eso que todos somos responsables y cada acción cuenta al final o sea como consumidores cada día tenemos la posibilidad de cambiar un poquito las cosas muy muy poco pero un poquito o sea con cada cosa que compramos con la forma de movernos todo eso cuenta si me dices solo una y volviendo un poco a la pregunta anterior diría que el voto el voto seguramente ahora mismo es lo que más importante es para cambiar las cosas y lo hemos comentado también anteriormente yo creo que cada vez hay partidos y más de uno que se está hablando mucho de medio ambiente lo está internalizando cada vez más y una forma de cambiar las cosas es votándolos y dejar que hagan esas cosas si es algo vamos yo lo veo de las acciones más importantes que podemos hacer yo al final siempre he estado ligado a estos temas al medio ambiente desde que empecé la carrera y demás y yo a nivel personal siempre he votado a bastantes partidos diferentes pero siempre poniendo como una de las cosas más importantes el medio ambiente y creo que es pues una de las cosas que más pueden cambiar sobre todo la velocidad con la que hagamos los cambios que hay que hacer porque yo creo que cambios a mejor se van a hacer da igual quien gobierne tanto a nivel estatal como a nivel de comunidad autónoma como ayuntamiento pero va a depender mucho de quién esté y la implicación que tenga en la velocidad de esos cambios que es clave también el actuar cuanto antes mejor me parece una respuesta fantástica estoy de acuerdo es verdad que cualquier pequeña cosilla que hagamos no solo ya haciéndola que somos muchos haciendo pequeñas cosas y eso ya se amplifica sino además que nuestro propio ejemplo también influye en los que nos rodean entonces es como un efecto en cascada amplificador pero es verdad que una cosa una forma con mucha mucha capacidad de cambio es el bolo o sea que me parece genial y ya lo único que te pido ya para terminar que siempre acabo así todas las entrevistas es que des un consejo a todos aquellos lectores que están interesados en el sector medioambiental y que les gustaría meterse en el mundillo y empezar a trabajar allí sí pues también algo que hemos repetido mucho ha sido el tema de que al final vamos a estar formándonos toda la vida pero si tengo que dar un solo consejo me quedaría con el que se muevan mucho con que vayan a jornadas que eso si tienen si les gusta pues eso las nuevas tecnologías que se involucren con ellas también en ver como nuevas utilidades que se pueden aplicar al medioambiente tema de redes sociales en el tema de eventos de medioambiente hay muchísimos gratuitos en toda España y muy interesantes si vas a un evento además no solo vayas al evento a escuchar que es interesantísimo pero sobre todo interactuar con la gente luego seguramente sea lo más interesante de muchos de los eventos el poder hablar con ya no solo con los ponentes de la jornada sino muchas veces con mucha de la gente del público que va al final vas haciendo redes que es algo muy importante a la hora de trabajar vas conociendo profesionales del sector y al final esto da muchas vueltas el sector ambiental es relativamente pequeño y acabas trabajando con gente a la que seguramente has conocido ya pues eso en jornadas en eventos y es muy importante también el ir tejiendo una red profesional por todo ya no solo por conocer a la gente sino porque eso te va a ayudar también seguramente a enterarte más o antes de ciertas cosas ya no solo de ofertas de trabajo sino de pues como está cambiando la legislación proyectos que pueden salir en el futuro creo que es muy muy importante moverse que es complicado al principio sobre todo el empezar a hacer estas cosas pero yo creo que es muy gratificante conoces a mucha gente y y siempre suma vamos el moverte mucho 100% de acuerdo aquí la única forma de andar es moviéndose y al principio lo harás más rápido menos pero se va cogiendo carrera y al final y sobre todo una de las cosas que estoy totalmente de acuerdo contigo y es que yo he descubierto que a mí de los congresos y eventos varios lo que más me gusta son las pausas del café porque es cuando tienes posibilidad de hablar los componentes con otra gente compartir ideas conocer personas que a lo mejor nunca te hubieras pensado que las ibas a conocer y son gente que al final muchas veces ves a gente que tienen una cierta relevancia son importantes en un determinado ámbito y parece como que son inaccesibles pero al final son personas como tú y como yo y que además son personas que están interesadas en ese tema o sea que compartir interés con lo cual es casi imposible no terminar en tan mal la conversación así que a mí las pausas del café yo creo que son o los momentos estos del post y tal son los momentos que a mí me gustan de los congresos a pesar de que los disfruto enormemente las charlas plenarias y las pequeñas sesiones y tal pero eso es lo que más se puede aprovechar de un congreso de hecho yo creo que tenemos la suerte de que el sector ambiental es un sector que es muy accesible casi toda la gente seguramente si quieres ser futbolista lo tienes más difícil ¿no? para hablar con con los profesionales del fútbol pero por ejemplo en nuestro sector yo creo que eso lo que comentas prácticamente puedes hablar con cualquier persona del sector ambiental ya sea muy reconocido o un alto cargo o un técnico vamos la verdad es que tenemos una oportunidad buena en nuestro sector pues sí genial entonces ya sabéis que hay que ir directo a todos los eventos yo siempre lo recomiendo y creo que es no solo disfruta sino que además te ayuda en tu desarrollo profesional y en tu desarrollo personal porque al final aprendes un montón de cosas bueno Roberto ya hemos terminado de verdad muchísimas gracias ha sido un placer ya tenía ganas yo de esta entrevista y además la he disfrutado un montón y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo ha costado poder cuadrar agendas pero ha merecido la pena sí muchas gracias Roberto muchas gracias a ti la verdad es que ha sido un placer igual lo he disfrutado yo también mucho aquí tienes tu casa cuando quieras todas esas cosas que hemos comentado eventos y la asociación pondremos los links ahora al final de la entrevista para que la gente pueda entrar y disfrutarlo así que un saludo y seguimos en contacto a ver si nos vemos pronto bueno lo mismo digo un saludo chao chao